Y ahora vamos a poner punto final con una muy bella noticia y es que la familia de Telemundo sigue creciendo y nuestra querida Rebeca Smith, presentadora y corresponsal de hoy día, pues está embarazada. Ella misma lo confirmó que está esperando su primer bebé y de hecho ya tiene cuatro meses de gestación. Se le ve contenta, Rebeca mencionó precisamente ahí cuando estaba compartiéndolo con todos los espectadores uno de los consejos que tú le diste en su momento, Jessica. Ese de que si quería quedarse embarazada lo que tenía que hacer era decretar que va a ser mamá, repetírselo todos los días y vaya que funcionó, así que muchas felicidades tanto a ella como a su esposo. Por supuesto, muchas felicidades. Y tú sabes que su consejo es tener fe y obviamente desearlo.